Se ha descubierto el cadáver de una mujer en un auto que nos tiene todos los detalles de este crimen. Estamos aquí en la cuadra 1 de Enrique del Horne, en Barranco, donde ha sido hallado el cuerpo de Elizabeth Vázquez Marín, de 45 años, en la maletera de este auto. Incluso muestra algunos rastros de sangre. Un crimen a punto de resolverse y una nueva hipótesis que lo hace más escalofriante. La conclusión de ellos es que fue colocada en la maletera viva o en estado agónico. Elizabeth Vázquez Marín habría sobrevivido a la golpiza y estrangulamiento de sus jóvenes atacantes. Y habría estado con vida cuando fue abandonada en la maletera de su auto. Una escalofriante posibilidad que estremece y aterra a la familia. Yo quisiera creer que no, que ella la atacaron, la golpearon y que ella se cayó desmayada de repente y ya no sentía más dolor. Miércoles 27 de enero del 2010, 10 de la mañana. Ese día Elita Espino recibe una llamada de su tío César, hermano de su madre. La abogada tributarista no ha llegado a la oficina aún. Hay desesperación en casa. La escena es relatada por la misma Elita en una de sus primeras manifestaciones. César me llama y me dice que han encontrado el carro de tu mamá y ella estaba desaparecida. No me dijo que estaba muerto. Me bajé en un grifo que está cerca al puente Primavera y lo llamé a Fernando. Fernando González, su enamorado, había asesinado a Elizabeth Vázquez aquella madrugada. Elita lo había ayudado a ingresar y salir del departamento con el cuerpo y el auto de la propia abogada. Elita no parece preocuparse por su madre muerta, sino por la posibilidad de ser descubierta. Le digo, Fer, han encontrado el carro de mi mamá, pero ella está desaparecida. Le pregunté, ¿qué le hiciste? Me dijo que eso no puede ser. Nosotros la dejamos en la maletera y abandonamos el carro en Barranco. Le dije, de repente sigue viva. Le pregunté, pensé que mi mamá de repente está en un hospital. De repente lo ha reconocido a Fernando y dudó un rato y me dijo, no sé, pero ella no nos vio porque estaba oscuro. Me dijo, no creo que haya aguantado tanto. Bueno, le dije, cualquier cosa me avisa. Un relato espeluznante que hasta hoy había pasado desapercibido. Los presuntos cómplices tenían la certeza de que la abogada no podía haber sobrevivido a los golpes y al estrangulamiento a los que fue sometida. Había sangrado demasiado. La habían envuelto en sábanas y trasladado entre el ascensor y el estacionamiento del edificio. Un escalofriante recorrido de 12 pisos que terminó en una maletera. ¿Acaso podía estar viva? Hay quienes sostienen que sí. Podría haber estado aún con signo de vida. ¿Qué hay yo? Es una posibilidad. No se escarta, no se escarta, no se escarta. Los peritos forenses de la policía fotografiaron y examinaron cada rincón del auto donde el cadáver de Elizabeth Vázquez fue encontrado. Dos años y medio después sale a la luz este dictamen forense que revela una dolorosa posibilidad. Entre las huellas de sangre en el que se hallaron también pequeñas manchas de salpicadura, lo cual supone difusión activa de adentro hacia afuera a partir de una herida del cuerpo emisor o víctima, siendo sólo posible cuando la víctima presentaba aún signos de vida o se encuentra en estado agónico. En síntesis, Elizabeth Vázquez Marín aún tenía signos vitales cuando fue arrastrada e incorporada en la maletera de su auto, abandonado en Barranco. La mancha que se ha encontrado ahí en el borde del vehículo es el tipo de salpicadura. Es como producto del cuerpo emisor, que puede ser el cuerpo mismo de la persona, o puede ser como una superficie manchada, un cuchillo o un objeto o algo que sacude. Cuando una persona está muerta, ya no fluye sangre. Cuando una persona está viva o en estado agónico, sigue circulando la sangre. Y en el caso de ella, encontraron huellas de tipo salpicadura de sangre en el interior de la maletera. ¿Habría estado viva? La conclusión de ellos es que fue colocada en la maletera viva o en estado agónico. La sospecha de su agonía, de su lento sufrimiento, hace aún más dolorosa su partida. Ha resistido bastante. Si entran al apartamento tipo 10 de la noche y la necropsia dice que muere tipo 3 de la mañana, son varias horas. En la que ella pudo haber estado, no sé, tal vez esperando a que alguien la rescate. O que de repente, no sé, elita pudiera reflexionar y que pueda ir por ella. Apenas fue descubierto, el cuerpo del exitoso empresario fue sometido a una serie de pericias para determinar las razones de su muerte. Las conclusiones hablan de hasta 30 lesiones graves y muerte por estrangulamiento. Hay evidencia contundente de una lucha con una agresión severa en la cabeza de ella y una defensa de ella hacia el agresor. Parece que tenía mucho carácter y obviamente ha luchado por su vida. Yo sí me imagino a ella esa noche peleando a favor de su vida y también es horrible poder imaginar que definitivamente ella ha gritado o se ha defendido y que elita, pues, esté ahí, que no haya hecho nada es lo que más nos duele. Cada huella en su cuerpo evidencia que luchó por su vida. Liliana Huamán, la ex empleada, y Fernando González, el ex enamorado de Lita, han narrado como la universitaria se enfrentó a su madre la noche del crimen. Sin piedad la insultó, golpeó y jaló de los cabellos, cabellos hallados en la ropa de la víctima. En este caso sí es evidente que la mayoría de los pelos que se han encontrado han sido arrancados. Y esto es fácilmente detectable por lo que corresponde a la parte de la raíz. En este caso, o sea, está plenamente determinado que han sido arrancados. Sí, hay algunos, algunos. ¿Y qué significará que se confirme su teoría de que era el cabello de Lita? Eso no viene sino a corroborar y demostrar un indicio más de que ella coparticipó materialmente en la ejecución de la muerte de su madre. Tener esas imágenes en la cabeza, poder recordar o poder imaginar toda esa escena de cosas, recordar esas narraciones, pues es cruel, ¿no? Es bastante cruel, bastante duro. Entregamos todas las evaluaciones del cadáver al médico forense David Ruiz Vela. Él está seguro de que cuando fue abandonada en el auto, la abogada ya había fallecido. No existen señales en corazón y cerebro de que haya sobrevivido al ahorcamiento. Ella ha muerto luego de una estrangulación que le produjo una asfixia y antes estuvo luchando por su vida durante algunos minutos. Y por eso tuvo tremendos golpes en la cabeza, fundamentalmente, y hasta la fractura del brazo derecho, del antebrazo derecho. Por defenderse. Le han logrado estrangular, quiere decir, presionar el cuello de esta forma para oprimirle y que ella no pueda respirar hasta que muera. Ella no podría beneficiarse de alguna manera diciendo que, uy, mi mamá pudo salir con vida. No podría haber manera de que ella se quiera beneficiar. De ninguna manera, porque el protocolo de necropsia se sostiene que la muerte de Elizabeth Pásquez ha sido parafixia y estrangulamiento. ¿Qué entonces le agregaría ese dato al proceso? Es solamente algo macabro, digamos, porque la verdad que el hecho de que hayan actuado con tal crueldad, que se hayan ensañado con la víctima, eso, la verdad, en nada beneficia ni en nada perjudica porque ya está establecido que fue un homicidio calificado. La vida no ha sido fácil, pero yo siempre he tenido la fortaleza y creo que la bendición de Dios. Y cuantas veces me he caído, he tenido problemas, pero ahí yo me he levantado. Y lo más importante, porque he tenido a mis padres y a toda mi familia también ahí, juntos, apoyándome de uno a otro. Y solamente quiero decirles que a mi familia, que los amo, que los quiero mucho. Han pasado dos años y medio de su muerte sin sentencia final. Esa es la otra agonía de aquellos que quedaron con vida o de quien se fue esperando justicia. Si sufrió durante horas o no, es hoy un misterio que aún no descansa en paz. Es una realidad. ¡Gracias!